¿Cómo entonces a la hora, quizá un poco fuera de tema, pero me interesó ahora que lo mencionaste, que hay 20 diferentes touch points en ese proceso de cierre antes de llegar a valor? ¿Cómo haces para que no se pierda ese valor, ese interés en todo ese funnel y que se llegue a la siguiente base en SAFE lo antes posible y que siga habiendo el interés sobre frustración ratio, por así decirlo, no sea muy alto o más bien sea muy alto? ¿Cómo haces eso? Sí, es una buenísima pregunta y es la pregunta con la que me despierto y me acuesto todas las noches de mi vida, de todas las mañanas de mi vida. Sí, sí, es una buena pregunta. Por un lado está un poco en el arte de poder combinar un poco la necesidad del cliente con tu proceso. Y me explico, porque puede haber un cliente o puede haber un prospecto que no te conoce y tú vas a por él, cualificas, luego va despacio, va a ser una oportunidad que has buscado tú por fuera, no había interés previo en la solución. Y claro, pues ahí los tiempos internos son los que tiene el prospecto en su casa. Tú ahí tienes un poco una bola, intentas mirar por ahí, por el rabillo del ojo, por la puerta y decir, oye, ¿qué está pasando aquí dentro? Pero a la vez tienes que intentar, en tu propio proceso interno, funcionar como una máquina. ¿Por qué? Porque al final esto de B2B Sales es predictability, predictability, predictability. Y lo único que puede generar predictability es tener una operación muy medida, muy consistente y con las mínimas excepciones a la regla posible. Entonces, te diría que ahí, o sea, el cómo llegar a valor rápido está en triangular y que a veces es muy difícil, porque es un poco un arte a veces. Y es triangular un poco con la necesidad del cliente, con cómo tú tienes montado un poco internamente tu proceso. Evidentemente, eso cambia un poco en la medida en la cual un prospecto sea, por ejemplo, outbound versus inbound. Evidentemente, si un prospecto es inbound, tienes ya el interés. Y ahí es simplemente un tema de validar a ver si lo que tú tienes se adapta al interés, ¿no? Porque al final viene por la curiosidad de, ah, esto de Belvo Open Finance me suena, creo que puede tener sentido. Por lo que, claro, tienes que ver, cualificar, oye, ahí estás en el momento adecuado, hablo con la persona adecuada, tienes presupuesto, tienes necesidad. O sea, te diría que ahí, o sea, lo importante del time to value es, oye, pues, en la medida de lo posible tratar de correr el proceso, pues, lo más rápido que puedas, ¿no? Porque al final, siguientemente, en un proceso que puede tardar o que puede tener los pasos que puede tener, pues, no sé, algo como entrar con una API como Belvo, ¿no? Que es tu primer contacto, mandas un form de contact task en nuestra web, luego te contacto un SDR, luego validamos y pasas a ventas, luego pasas a integrar, firmas el contrato, pasas a integrarte. Si todo eso no funciona medianamente rápido, evidentemente, pues, ya, claro, tú hace dos meses estabas pensando, o hace un mes estabas pensando en integrarte o en salir a producto. Tienes un problema en su día, ¿no? Exacto. Y si eso no pasa rápido, pues, igual, pues, tú puedes perder cierto interés, ¿no? Entonces, siempre buscamos eficientar todo ese proceso, pero, evidentemente, la única manera de eficientar ese proceso, desde el lado de Sales Operations, es medirlo todo y segmentarlo todo, ¿no? O sea, no solamente medir qué pasa en el funnel de A a B, sino qué pasa si es, por ejemplo, en el caso de ventas, ¿no? Si es un lead inbound o si es un lead outbound. Cómo se compara, cómo van los tramos, cuál es el porcentaje de cualificados, no cualificados, rechazadas las oportunidades, no rechazadas. La clave es medirlo todo y una vez que tengas ya ciertos parámetros, ciertos números, pues, buscar con optimizaciones, o sea, tweak, 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 y ir mejorando, ¿no? Que al principio, te diría, al principio, claro, dices, o sea, no sé, tengo un ratio de conversión de, no sé, de oportunidad en cualificación, oportunidad validada del 60%, ¿no? Que el account executive acepta las oportunidades que le trae el SDR. El 60% es que no, no sabe si está bien o está mal, ¿no? Pues igual sí, pero igual hablas con tu amigo que tiene otra compañía B2B y te dice, no, es que mira, yo tengo 40%. Y el de al lado te dice, no, es que mira, yo tengo un 80%. Bueno, estás un país diferente, es un vertical diferente, es un producto diferente, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí, a menos de que empieces a probar, a traccionar, a iterar sobre ese proceso, no sabes muy bien si estás en el camino adecuado o no, ¿no?